Las descargas de aguas negras registradas en el año pasado fueron atípicas, declaró el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Germán Lizola Márquez, quien informó que llevan trabajos de rehabilitación para evitar que esto vuelva a suceder. Un estudio que se está realizando con una inversión de 10 millones de pesos en San Antonio de los Buenos, este estudio es para hacer y detectar qué es lo que vamos a hacer con esta planta. Es una planta que data de 1987, es una planta que funcionó por medio de lagunas, ahorita las plantas que tenemos tanto en Corredor 2000 como en la Morita y como en la Herrera, pues son plantas ya más, son modernas, plantas de punta donde el tratamiento es de primer nivel conforme a lo que se maneja la norma y de esta manera poder funcionar. Con el estudio nos harán una primera entrega ahora en octubre y esto para ver qué es lo que vamos a hacer y de qué manera poder solucionar el tema de San Antonio. El tema de las descargas se ha hablado mucho sobre todo por los problemas que ha llegado a tener en Estados Unidos. ¿Ustedes han tenido reuniones constantes con las autoridades del vecino país? Sí, hay reuniones, sí la sección Estados Unidos, sí la sección México convocan a las reuniones, participamos en ellas y esto que mencioné de los colectores, bueno, pues son inversiones que tenemos para poder mejorar, para poder sustituir esa tubería que nos ha causado problema por edad de la misma, que es una sustitución. Aseguró que en temporada normal o sin lluvias el tema está controlado, por lo que actualmente el agua está conforme a la norma, sin problema de contaminación y así quieren continuar. El año pasado se dio un decreto por parte del gobierno del estado, se invirtió, el decreto es de 143 millones de pesos, si no mal recuerdo, se hizo una primera inversión el año pasado de casi 30 millones y este año se están invirtiendo sobre ese mismo decreto 90 millones de pesos más. ¿Pero no es algo común que se estén descargando aguas negras en el río? Mira, en temporada normal o sin tener lluvias está controlado, ¿sí? Está controlado, tan es así si gustas lo puedes ver físicamente también, ¿no? El evento del año pasado fue algo atípico, insisto, fue unas lluvias que nos provocó lo que ya vivimos, pero no tenemos ningún problema ahorita, te repito, los números que tenemos y que van a estar o están en el portal de transparencia, ahí se puede ver toda la información. Y con respecto a todo este proceso y a esta inversión, la comunicación nosotros buscamos, así como el señor gobernador nos pide, ver, enfrentar y buscar las soluciones posibles. Este es un problema, pues se hizo binacional, ¿no? Pero si yo tengo reportes que por ahí también se van a poder consultar, de que las aguas están ahorita conforme a la norma, ¿no? No hay ningún problema de contaminación en este momento. Para Frontera Info con información e imágenes de Glenn Sánchez.